¿Qué es la Ventanilla Única de Inversiones? Encantado de poder compartir en esta actividad con los alcaldes de Occidente. Sin duda ellos son un ejemplo para que todas las demás organizaciones e instituciones públicas sean de este gran proyecto país que es la Ventanilla Única de Inversiones. Con esta Ventanilla Única de Inversiones podemos tener la facilidad de atraer inversionistas tanto nacionales como extranjeros para reactivar la economía de México. Como Municipalidad Pionera, la Municipalidad Grotina hace el llamado a todas las municipalidades a que nos unamos al GUI. Es una oportunidad sumamente importante para la atracción de inversión, entonces los esperamos.